Antes de nada agradecer a Antonio Urban como a Cáceres la invitación, pero en estos momentos que no hay competición se agradece por estuvimos en este ritmo de competición y no ha venido a los dos equipos. Creo que nos ha costado entrar en partido a los dos, entrar en calor un poquito, pero en la segunda parte, por parte de los dos equipos, se ha sumituito el nivel de intensidad y creo que se ha visto un partido bonito, la diferencia ha sido mínima al final, hemos competido, que era el objetivo, no perder la forma y el ritmo de competición sobre todo, y contentos con el trabajo hecho. Y con un nuevo trofeo en casa, ¿no? Y con otro trofeo más, claro. Bueno, pues como puede ser de otra manera, hasta una mixtosa tenemos per cáncer, ¿no? Y lo principal es la valoración que hacen los médicos a la lesión de Devin, Tobillo, que la verdad que no tiene muy buena pinta y esperemos que el hombro de Frank bebe un poco de respiro, pero tenía molestia. Y en líneas generales, bueno, ha sido un partido de entrenamiento con mucha bajada por ambos equipos, pero sí que es verdad que ha ayudado para seguir manteniendo el ritmo competitivo, ¿no? Si nos hemos dejado hace tanto tiempo de los parones, nos vamos a dejar de un partido ahora vistoso. Y bueno, en líneas generales creo que el equipo más concentrado se ha metido dentro del partido, ha cometido algunos errores defensivos que estamos intentando remarcar para mejorar. Creo que lo hemos mejorado en muchos momentos del partido, nos hemos perdido la cara, incluso los chavales de Levan hasta el final, la verdad es que han dado un rendimiento fantástico y jugadores menos habituales como Madrid, pues bueno, vamos a ver por qué están en el día a día ayudando al equipo a mejorar normalmente. Al final, el partido está igualado, hemos tenido alguna oportunidad de ganar, pero bueno, ahora la máxima proporción del equipo en el final. ¿Y pensar en la próxima semana, supongo? Sí, nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, para Rey es una pretemporada, ¿no? Este es el segundo partido con nosotros, se le ven cosas, va haciendo cosas, va entendiendo a sus compañeros y la semana que viene en Coluña será otro de esos partidos de pretemporada para él, ¿no? Le da más importancia porque son profesionales y queremos jugar para ganar, pero es verdad que él tiene que ir entrando y estos partidos también nos van a ayudar para eso. Bueno, a términos generales, yo creo que bien, es una buena experiencia para nosotros, una buena busca a punto, dado que no había jornada de liga para las selecciones. Lo malo, bueno, pues los dos jugadores que nos tenemos tocado, es una plantilla corta, que además esta semana nos faltaba gente, por lo que dos jugadores estén tocados por nosotros. Bueno, a términos generales, el partido creo que está bien, así que contento. De hecho, ha estado un muy buen nido para ser de una liga superior, ¿no? Sí, verdad, al final parece que la sensación, pese a una liga inferior, pues bueno, es que hemos competido bien, yo creo que le hemos puesto las cosas de izquierda, es cierto que ellos no venían con todo y bueno, también es partido para que ellos den oportunidades de minutos a sus chicos más jóvenes, pero yo creo que las sensaciones son muy buenas, incluso con un tiro para ganar, que no se ha dado, pero muy bien. Supongo que ya con la vista ha puesto en la próxima semana. Claro, eso es, nos queda ahora Coruña y Brogán de la primera fase, que aunque no vayamos a ir para el grupo abajo, ellos para arriba, son partidos importantes de cara a la segunda fase, para tener rodaje y para ir cubriendo las cositas que cada uno están de todo saliendo bien. Perfecto. ¡Viva!